Hola amigos, bienvenidos. Estamos en Telemorraya. Ya podemos presumir en esta primera semana en pruebas de formar parte de tus hogares. De tu hogar, perdón. La emisión de hoy básicamente se compone de dos documentales. Y para ir abriendo boca, qué mejor que verlos. Vamos a dar paso a estos documentales que componen la emisión. Adelante. Que no, que no está, que no... Bien. Parece ser que no, que no, que no, que me espere. Parece ser que me espere. Que sí, que parece ser que sí. Bien, vamos a verlos. Que no, ahora ya no. Que no están, que... Bien. Pues el primer documental es del lobo. Es del lobo ovejero. Bueno, la... La música de entrada ya reconozco. No es porque sea nuestro. Es impactante. La música es... Mientras tanto, el lobo... Vosotros imaginar. Es que es muy difícil hacerlo a la vez. Pero... Total. Llega el lobo y están las ovejas... Pastando. ¡Ve! 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 ¡Pero no uno solo, muchas! ¡Ve! 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 Y el lobo que... que ya se le ve... Que es carnicero de por sí. Mala... Buenas intenciones, no lleva. Que conste que yo... Aquí no llevo una junó. Pero es que se le ve ya llegar. Se le ve... El lobo llega. ¡Ve! 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 El pastor que está en su casa... El... el pastor... El... ve... ¡Ve! ¡Lomo! 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 ¡La! ¡La... Si voy para allá a Camacho! ¡Ve! 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 Bien, y el segundo... El segundo documental es la... Bueno, se enfrentan... Es una boa que se enfrenta a un hurón. Va la boa, va la boa por el suelo, claro, la cámara hace un paneado, va siguiéndole... Saca la lengua, y yo no sé por qué aquí, pero también sale el pastor... ¡Boa! Bien. Esperando que las documentales hayan sido de su agrado, vamos a despedir la emisión hasta la semana que viene. Gracias, les esperamos a todos.